La Municipalidad Provincial de Bordonesi recibió un tractor oruga de marca Camazzo 51EX de parte de la compañía minera Antamina S.A. Cabe recordar que la gestión efectuada fue hecha por el alcalde provincial, Ingeniero Vladimiro Alvarado Vicuña. La entrega se realizó el 9 de diciembre del 2009 y que a la fecha está en pleno trabajo, como el mantenimiento de carreteras de penetración a la provincia de Bordonesi. Del mismo modo, está atendiendo situaciones de emergencia, de derrumbes, por las fuertes lluvias que hay en esta época del año. Es la segunda entrega de maquinarias pesadas que hace la compañía minera Antamina, ya que en el mes de mayo del 2009 donó una excavadora. El alcalde provincial, Vladimiro Alvarado Vicuña, agradeció en su momento a la compañía minera Antamina. Dijo, este es un día muy especial e histórico para la provincia de Bordonesi, porque recibimos una importante donación de maquinarias pesadas y equipos que servirán para apoyar a nuestros distritos en la ejecución de diversos proyectos. Si tu amor no es para mí, mi vida se acabará, si tu amor no es para mí, mi corazón se partirá, si tu querer no es para mí.